La armonía entre las comunidades indígenas y el medio ambiente en Nicaragua ha sido interrumpida por el avance de la agricultura y la ganadería en áreas protegidas, explica el defensor Larry Salomon. Entre 2011 a 2018 en Nicaragua habría perdido más de un millón de hectáreas, un millón cien mil hectáreas de bosques y en ese informe arroja que más del 70% de esa cantidad de hectáreas de masa boscosa perdida pertenecen a las regiones autónomas de la costa caribe. Y entenderán que la mayoría de pérdida de bosque es en las regiones autónomas de la costa caribe, el 70%, o sea, más de 800 mil hectáreas habría perdido en la costa caribe. ¿Cuál es el factor principal que los pueblos indígenas están perdiendo tanto a Nicaragua y tanto a otras partes del mundo? Es la ganadería y la agricultura extensiva, que de manera descontrolada se viene ampliando, abriendo camino hacia este sector económico, la ganadería y la agricultura extensiva. Indica que es necesario impulsar la justicia ambiental y hacer cumplir con las normativas de protección de estas comunidades. Nicaragua, pues la constitución política nicaragüense y otras leyes especiales como la ley 28, la ley 445, reconoce el derecho titular de propiedad colectiva a favor de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, se ha visto amenazado por la ola de llegada masiva de los que nosotros, los indígenas, acá lo llaman colonos. La ley 445 los tipifica como terceros. Entonces, la incontención de la llegada de los colonos hacia los territorios indígenas implica la destrucción continua de los bosques, del medio ambiente en nuestras regiones autónomas. Como saben, los patrones culturales o patrones de uso de suelo de los terceros que vienen del Pacífico es básicamente la ganadería y la agricultura. Y a gran escala. Entonces, las comunidades indígenas, en tanto Míscitos, Madaginas y Ramas, siguen demandando al Estado que el Estado debe tomar las medidas adecuadas, pertinentes y urgentes para frenar la ola de llegada de colonos en los territorios indígenas y, por supuesto, pues el tema de la justicia ambiental. Marcos Medina, Noticias 12.